porque pues continúa nuestro queridísimo Ricardo Sevilla exhibiendo a estos personajazos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los privilegios y las injusticias en las que se desenvuelven al ser precisamente los principales guardianes. Ellos son, deben ser los principales guardianes de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, pero incurren una cantidad de injusticias que no le cuento yo. Esta es la videocolumna que nos mandó nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, con quien por cierto nos enlazaremos en un ratito más, así que vamos a ver y escuchar. Ricardo Monreal, en un movimiento político fríamente calculado, se lanzó contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el senador Zacatecano, que es bien conocido por sus marrullerías y sus golpes bajos, expuso una lista de 40 privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte y advirtió que deberían actuar con mesura aquellos que aplauden la resolución de la Corte, porque dijo, y dijo bien, ahí hay instalada una casta de privilegios. Y tiene razón, toda la razón en esta ocasión Monreal. Sin embargo, los ministros tienen muchos, muchos más privilegios de los que Monreal ha enumerado. Nuestras fuentes al interior de la Suprema Corte, por ejemplo, nos dicen que al ministro Luis María Aguilar Morales, durante su gestión como presidente de la Corte, un día se le ocurrió mandar a colocar una lona en uno de los patios de la Corte para que no le diera el sol de lleno en la cara. Luis María Aguilar seguramente se puso lamentada lona porque decía que detestaba que le diera el sol de lleno en el rostro. Esto nos lo platica en exclusiva. Una persona que actualmente trabaja en la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte. Y quizá a nadie le extrañe esa actitud de Aguilar Morales porque a esta hora mucha gente ya debería saber que es un clasista y un engreído que siempre ha padecido toda clase de prejuicios basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales. También sostiene otra de nuestras fuentes. Pero más allá de este testimonio, lo cierto es que al consultar el contrato denominado suministro e instalación de lona retráctil, ahí se puede verificar que en efecto la Suprema Corte dilápido más de dos millones de pesos en pegar la dichosa lona. En total, la Corte terminó pagando con dinero suyo y mío la lona por más de dos millones de pesos, tal como se informa en otro documento titulado finiquito para obra pública emitida también por la Dirección General de Infraestructura. Está fechado, por cierto, el 9 de julio de 2018. ¿Le suena? Sí. Días después de que López Obrador ganara la presidencia. Y esos, esos personajes en realidad son los verdaderos malandrines que integran la siniestra corte de los privilegios. Malandrines es la palabra. Mini Reyes, no sé ni cómo decirlo. De verdad, miren, yo no sé cómo duermen por las noches estos señores, de verdad. Si yo supiera que me están pagando tanto dinero, que se está ocupando tanto dinero en mí para que haga determinaciones jurídicas y que al mismo tiempo hay niños que no tienen acceso a la educación, cuyas comunidades están muy apartadas. Si supiera yo que hay niños que se enfrentan también al hambre, que tienen que optar algunas familias por incluso el crimen. Si desde, a sabiendas de cómo está el país, yo tuviera, recibiera todos estos privilegios, no podría dormir, ¿eh? No sé usted, yo no podría dormir. Específicamente al estar determinando a favor de las élites del poder. No podría dormir. Esto nos habla de la verdadera cualidad humana que tienen estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Verdadera cualidad humana, lo cuestionable que son sus actuares. Imagínese usted, que lo pongo, yo sé que cualquier persona es corruptible, eso es lo que se dice. Pero imagínese, póngase usted en sus zapatos. Usted dormiría tranquilo por las noches, se sentiría bien consigo mismo, se engañaría a sí mismo, diría, no, pues yo me lo merezco. Me lo merezco que me paguen todo esto, las vacaciones, la comida, que me tengan un restaurante de lujo adentro de mi trabajo, que me paguen la ropa, que me paguen de todo, que hasta me dejen entrar con privilegios a los aeropuertos. ¿Usted estaría tranquilo con eso? ¿Tendría la conciencia tranquila? Porque yo a estos ministros, pónganlos, don David, los veo muy tranquilos. O sea, cada vez que los muestran y cada vez que están ahí en sus salas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los veo muy tranquilos y hasta jocosos, jugueteando ahí risa y risa como el jocoso ministro Lainez Potisek, que ahorita nos lo va a poner también don David. Véanlos, yo los veo tranquilos y felices, ¿no? Yo creo que en esta foto, en todo caso, yo saldría con la cara que está poniendo Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien usted ve en su pantalla, en la esquina superior izquierda. El segundo, en la fila, después de Margarita Ríos Farhat, trae una cara de muy pocos amigos. Está muy cojitabundo, es la palabra, cojitabundo, muy pensativo, ¿no? Así, yo saldría en esta foto, como Juan Luis González Alcántara Carrancá, diría, no, pues hay que, no sé, ¿no? Todo lo que estoy ganando y estoy verdaderamente determinando bien a favor del pueblo. ¿Hay justicia en mis pasos? Me dice Edgar que es un cetro. Sí, lo que traía el rey en la mano derecha, bueno, si se le puede llamar así el tipejo, ese es un cetro, pero en la mano izquierda, trae una bola ahí, chingado. O sea, es que una foto anacrónica loca, ¿no? O sea, cuando yo pensé que esta foto era una broma, que era un montaje de Loret. Pensé que habían hecho un meme o algo así, pero no es la foto oficial del monarca inglés que muchos asemejan nuestros monarcas mexicanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le digo, nada más les falta que les pongan la corona, el cetro, y pues esa cosa que tiene ahí en la mano izquierda, ¿qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Es esa bola ahí. Es la orbe mundo, dice José Luis Adolfo Ortiz Ríos. Ay, chingada. ¿Sabe qué es? Es la bola de... Es la bola que andaba regalando Sandra Cuevas. A ver, pónganse el video, don David, pónganse el video. Esa es la bola que estaba regalando Sandra Cuevas y que lanzó ahí desde la explanada de la alcaldía... De la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí le llegó la mano. Ahora pónganos ahí al rey, al monarca inglés. Le llegó esa bola y es la que está sosteniendo ahí. Bueno, así como la estamos pasando usted bien y yo, sin ningún tipo de remordimiento, así es como se ríen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mí, de usted y de todos los mexicanos. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita... La Margarita Ríos. Estar cuidando su apellido. Le pronuncié bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja. Mire lo que son las cosas, mire nada más. Mire nada más que compungidos están, qué cojitabundos están, que la conciencia la tienen ahí hecha trizas. No, hombre. Están felices ahí. No puede ser. Bueno, le voy a pedir a don David que por favor nos compara.